Música Estamos en la sede del Consejo Nacional de Trabajo Social con tres colegas, trabajadoras y trabajadores sociales que nos van a aportar frente a la historia del trabajo social en el marco de la conmemoración de los 80 años del trabajo social en Colombia. Nos acompaña la profesora Ana Clara Zapata del Programa de Trabajo Social de Uniminuto, Centro Regional Soacha, el profesor Edgar Malagón, profesor del Programa de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, la profesora María Eugenia Martínez, docente del Programa de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. El propósito de este conversatorio es hacer una reflexión frente a nuestra historia, hacer una reflexión frente a todo el proceso histórico que ha desarrollado trabajo social en sus 80 años, que conmemoramos en el 2016, a partir de la fundación de la primera escuela de trabajo social en Colombia. Nos acompaña también el profesor Miguel Rodríguez de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. La primera pregunta gira en torno a que ustedes nos puedan compartir cuáles consideran que son los principales aportes teórico-metodológicos que ha realizado el trabajo social a través de su historia. Me parece que el principal aporte del trabajo social en todo este tiempo ha sido su vocación humanista por reducir el sufrimiento humano en todas sus expresiones. Claro, ahí hay dos asuntos que habría que también resolver. Por un lado, un ajuste del concepto de sufrimiento humano porque puede ser una categoría determinada, pero sugiere, sugiere. Es una categoría que reemplaza, en mi opinión, con ventaja al concepto de problemas sociales que hemos utilizado durante un cierto tiempo. Pero por el otro lado está todo el tema de la intervención. Creo que el principal aporte y lo que es constitutivo del trabajo social desde su fundación hasta ahora es esa vocación política también por buscar el bienestar del otro. Hay un rastro perfectamente altruista que, por dios de esas razones, pero especialmente a partir de la década de los 60 del siglo pasado, se demeritó. Porque ese tema de la intervención, por un lado, tiene un encuadre ético. Por el mal, intervención es un asunto, no es un asunto de carácter científico, en primera instancia, sino que el tema de la intervención es especialmente un asunto o una discusión de carácter ético, que es lo que debe ser en términos de calidad de vida. El mismo concepto de dignidad humana, los derechos humanos, todas esas son categorías de un contenido profundamente ético. Y eso es constitutivo de la intervención. No es posible hacer intervención si uno no tiene esa referencia ética en la cabeza. Pero esa intervención se opacó muchísimo. Mucho quedó sepultada por la influencia que tuvieron las ciencias sociales en el país a partir de los 60. Uno mira los planes de estudio y encuentra eso con sorpresa. Creo que en ninguna otra parte uno encuentra la manera como de los planes de estudio desaparece toda la formación ética que venía desde el 36, donde la doctrina social de la iglesia era como el eje central del asunto para darle paso a la formación científica. Entonces, darle paso a la sociología, a la antropología, etc. Y a partir de ese momento como que perdimos perspectiva, porque quedó sepultado. Incluso hoy día hay colegas que consideran que la intervención no es como muy del trabajo social porque le atribuyen el carácter de ser intrusiva y afecta la intimidad y todo lo demás. Pero finalmente, cuando se trata de parar el abuso de un padre violento, pues la ética dice eso hay que hacerlo y hay que ingresar como ingresamos nosotros en los domicilios. Y ahí es donde hacemos la intervención. Nunca me imaginé llegar a celebrar los 80 años de vida del trabajo social. Creo que viendo, pensando 50 años atrás, nunca pensé llegar a esta época a pensar todavía en estos temas. Pero me sorprende gratamente, gracias por la invitación. Fui de esa generación que trabajamos el estatuto teórico de trabajo social. Ya Edgar decía un poco que lo principal de trabajo social en un momento era la intervención. Fuimos formadas en aquella época de los 60 donde el desarrollo era lo principal y la acción social a través del Estado pues era como el eje. Entonces había que pensar en las metodologías de intervención. Sin embargo, ¿cómo sustentar ese qué hacer? Era la pregunta. Entonces fuimos formados en que la antropología nos da algunas pistas, la sociología otras, la historia otras, la economía otras. Pero ¿cuál era el megollo de trabajo social? No podíamos estar multidisciplinariamente porque el 80% de las asignaturas eran de otras humanidades y de trabajo social lo característico era el qué hacer. Pero bueno, entonces, ¿cómo sustento yo mi qué hacer? ¿Cómo argumento yo? ¿Cómo conozco el contexto donde voy a intervenir? Creo que esa era la pregunta central. Es decir, unos piensan y analizan la realidad y otros tratan de transformarla. Pero ¿cómo hacemos para saber qué es lo que se quiere transformar? Entonces hay que buscarle un estatuto teórico. En la Universidad Nacional nos propusieron que entonces como el énfasis era el qué hacer, pues pudiéramos pasar al SENA para ser formados como técnicos. Entonces nos propusimos en el Consejo Nacional de Trago Social con las escuelas que en ese momento había con los programas a pensar en ese estatuto teórico de trabajo social y a tratar de construirlo. Tuvimos muchas reuniones, muchos estudios, muchas discusiones y una pregunta era, bueno, ¿esto ha sido desde los orígenes así? ¿O es ahorita y que en la década del 60 que nos están diciendo que solamente trabajo social? Nosotros solamente estudiábamos de historia, por ejemplo, trabajo social de comunidad de una norteamericana y de Naciones Unidas que nos decía cómo organizar la comunidad para integrarla a las instituciones o cómo promover el trabajo social de grupo para hacer discusiones o cómo entender la complejidad del sufrimiento del ser humano a nivel individual. Pero, ¿qué es lo que produce lo que estamos trabajando en esos tres espacios? Entonces, preguntándonos cuál es el origen y si esto ha sido siempre así, aclaro, también la enseñanza de la historia en trabajo social era la historia de España o la historia de los Estados Unidos o la historia de Bélgica, pero ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en Colombia? Como rico escudriñar un poco de dónde venimos y cómo se creó esto. Por eso entonces empezamos con los estudios de historia del trabajo social en Colombia. Nos encontramos entonces con María Carulla. Ya Edgar también lo decía, pues viene un poco de la filantropía, viene un poco de la doctrina social de la iglesia, pero nos encontramos con un elemento muy importante y es que las primeras trabajadoras sociales sí eran formadas para pensar la política social y para pensar los estados de bienestar y para ser asesoras de los organismos que en ese momento surgían, que estaban creciendo con la revolución industrial para pensar un estado de bienestar social. Tratemos de conceptualizar qué es eso, porque no es solamente que la política en salud, por sectores, en educación, pensemos qué es esto. Y nos encontramos con un elemento muy importante y es que la política social tiene que ver con la reproducción de la vida, con el cuidado de la vida, con los procesos de socialización y con los procesos de democratización de las sociedades y de construir ciudadanías capaces de construir su propio bienestar. Ahí empezamos a trabajar entonces desde el punto de vista lo que era la reproducción y la ética del cuidado y hacernos preguntas de por qué estos trabajos primero no tienen una calificación o hasta ahora empezaban a calificarse en la universidad, por ejemplo, como las maestras o como las trabajadoras sociales, como las enfermeras. Empezaban a calificarse y empezaban a salir esos cuidados del ámbito familiar, del ámbito personal, al ámbito colectivo, al ámbito público. Por supuesto, también entonces empezaba a reconocerse un trabajo donde la mujer tenía que ser letrada. Entonces, salimos las mujeres de seres comulgadas por ser letradas. Entonces, ahí nos encontramos con los derechos, no humanos, con los derechos de las mujeres, porque las mujeres eran las que, o son las que a lo largo de la historia, desde que se han desarrollado las religiones monoteístas, pues nos han ubicado en ese tipo de trabajos de cuidados gratuitos por la vida. Entonces, cómo valorar ese tipo de trabajos y cómo darles un valor económico. Con el transcurrir de tiempo, creo que ya ha salido un poco, o se ha construido un poco, la economía género. Hoy en día ya incluso hasta hay una ley donde esto se reconoce como labor económica y se conoce el aporte que hacen este tipo de trabajos a la sociedad. Lo mismo entonces en el campo de la socialización, toda esta cultura patriarcal que ha ocultado lo que subyace a la política social. Entonces, trabajar en términos culturales todo este tipo de cuestiones. Y lo otro, vuelvo a insistir, en los derechos de muchos grupos poblacionales que estaban vetados de sus derechos a ciudadanía, como las negritudes, como las mujeres, etc. Como los indígenas. Porque ustedes saben, las constituciones planteaban que eran del hombre blanco, rico y viejo. Entonces, ¿qué pasaba con los jóvenes, las mujeres, los indígenas? Entonces, nos tocó vivir todo ese tipo de proceso histórico de aparición de nuevas ciudadanías y de decir, aquí hay una gran diversidad de pobladores que quieren también pensar en su vida. Entonces, ahí viene todo el problema de la construcción de ciudadanías y toda la filosofía de los derechos y yo digo, no los de los derechos del hombre, sino de los derechos de la gran diversidad de los grupos humanos. Llego yo a la docencia y recojo algunos frutos de trabajo social, digo algunos porque la diversidad de conocimiento, la diversidad de investigaciones producidas por los colegas de trabajo social, ya en la época de los 70 eran bastantes, para mí eran bastantes y empezamos un camino de entender muchas situaciones que en la academia por las solicitudes del estatuto orgánico de trabajo social pues no eran como muy comprensibles para nosotros los de esa época o por uno para mí y teníamos que ahondar en muchas cosas. Estuvimos caminando por el feminismo, yo escuchando a Kika me acuerdo de nosotras en un grupo interdisciplinario de antropólogas, sociólogas y trabajadoras sociales empezamos a trabajar con las mujeres de sectores populares mirando también los derechos, estuvimos en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe comprendiendo todo el área de salud, de educación, de salud mental, pero pues surgió también con otras compañeras la perspectiva de ver la familia y ahí empecé a incursionar en familia y en los tres niveles de intervención de trabajo social que señala el profesor Balagón, caso, grupo y comunidad tratando de desentrañar qué hago aquí en caso en bienestar familiar, qué hago en grupo cuando por ejemplo el instituto tenía todos unos procedimientos metodológicos y técnicos que debíamos de cumplir y ahí me día la tarea de recoger escritos de trabajadores sociales, de cómo hacer la intervención desde trabajo social, claro, surge el paradigma de la investigación, cómo investigar a partir de allí, profesores, no es fácil recoger las enseñanzas de ustedes pero también los retos, reto como en la manera de hacerlo haciendo una reflexión, acción, reflexión, que no hay espacio en las instituciones para hacerlo pero se posibilitaba desde la academia hacerlo y ahí empieza mi incursión en la academia de trabajo social llevando a los estudiantes tanto desde la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría hay que empezar porque el trabajador social empieza desde las comunidades empieza la práctica y va a la teoría y confronta la teoría con la práctica y ha sido mi experiencia basada también recogiendo y sigo pensando que los nuevos trabajadores sociales las nuevas generaciones debemos leernos debemos leernos en lo que han hecho los colegas para poder entender la inmensidad y los retos que tenemos como como interventores de lo social y eso implica como decía el profesor malegado una ética muy profunda del ser humano entenderlo en lo en lo que pasó nosotros creo profesor Rafael que estamos en un momento en que veníamos hace 15 días reflexionando sobre la investigación que tenemos en nuestras manos con las personas que han estado y que están en un conflicto armado reparación de víctimas yo lo que puedo decir es que ahí nacen las metodologías del cómo cuando uno comprende la problemática y la profundidad del dolor humano pues yo creo que hay muchas metodologías para abordarla nuestra segunda pregunta está relacionada precisamente con ese recorrido histórico de la profesión del trabajo social a 80 años del inicio de nuestra profesión en Colombia ¿cuáles son las tareas para desarrollar en materia de investigación e intervención en el momento coyuntural que atraviesa el país? desde que nació esta profesión se ha dedicado a construir una de las historias de las paces en el mundo ¿sí? nosotros no utilizamos las armas para trabajar por ejemplo ni nos organizamos clandestinamente en sociedades secretas para espiar a los demás tampoco conozco que las trabajadoras sociales tengamos acumulación de muchas riquezas ni que tengamos muchas tierras es más solamente el 5% de las mujeres y esta es una profesión predominantemente femenina es dueña de la tierra del mundo ¿sí? entonces es decir los móviles económicos y políticos así como principales de las guerras que es como el polo puesto de la paz pues está muy lejano de esta profesión y más de las mujeres ¿sí? entonces yo creo que escribir la historia del trabajo social es escribir una de las tantas historias de las paces yo diría también que los trabajos que se hacen de vecindad de construcción de ciudadanía de generar pequeñas empresas pequeños comercios de participar en las instituciones por una educación o por la buena salud tampoco es problema la guerra ¿sí? entonces es como la lógica es como el etos que está dentro de esa profesión y bueno no puedo dejar de esconder el sesgo feminista que me trae en la universidad nacional seis trabajadores sociales formamos la primera escuela de estudios de género y desarrollo que hay en el país la segunda en América Latina como deducción de los estudios que veníamos haciendo de trabajo social creo que por ejemplo uno de los de los ¿qué diría yo? de los retos que ha logrado todas esas corrientes de construcción de la paz es cuestionar lo que antes era un derecho cuestionarlo y convertirlo en delito voy a poner por ejemplo el el caso de la violencia intrafamiliar o de la violencia sexual lo que antes era el derecho pernada del gran patrón del campo de iniciar sexualmente la niña que el padre iba a a donársela hoy en día es un delito sexual ¿sí? yo sueño con que algún día la guerra se convierta en delito así como hemos logrado toda una generación que lo que eran derechos de los patriarcas sean hoy delitos eso yo creo que es algo de transformación cultural ¿no? lo que estamos haciendo hoy en día muchas profesiones no solamente trabajo social de buscar otro tipo de justicias frente a la violencia intrafamiliar a la violencia cotidiana y a la violencia sexual pues yo creo que eso es parte de la construcción de la paz asistimos antier precisamente al acuerdo con el grupo de las FARC que afortunadamente tienen intenciones de desarmarse precisamente a esos acuerdos y se decía que es el primer acuerdo en el mundo porque el problema de utilizar la violencia sexual en las guerras se empezó a conocer en Cercejo se empezó a denunciar porque antes era oculto era vergüenza decir que nos habían violado ¿sí? y que éramos parte del paquete de violencia con que los guerreros se disputaban entre sí sus propiedades y entre ellos las mujeres construir ese tema por la paz yo creo que es una tarea futuro que hay que seguir y yo creo que las trabajadoras sociales hemos sido pioneras en eso creo también que en el campo del trabajo comunitario se construye mucho la paz a nivel local si uno va a ver por ejemplo los premios de paz en el país son experiencias comunitarias locales de negociación de diálogo entre quienes allanan la vida de los otros y sus riquezas y de quienes son despojados y que han retornado ahí hay muchos procesos de negociación de perdón de memoria de construcción de la memoria que se está construyendo y ahí hay muchos profesionales de las ciencias humanas y de trabajo social que son los promotores en este campo entonces yo diría que históricamente mirando al pasado lo hemos hecho entonces tenemos un bagaje formidable que hay que rescatar que se está haciendo en el presente y que hay que seguirlo consolidando recomendando que el así llamado posconflicto no nos avasalle suele suceder que en el trabajo social hay como ese tipo de a veces influencias inclinaciones aparece un evento y como que copa toda la atención nuestra y perdemos de pronto valor de perspectiva yo creo que hay que mirar si el posconflicto influye o no en la superación de las formas de sufrimiento que siempre hemos enfrentado los trabajadores sociales pobreza desamor e ignorancia claro hay muchas opciones muchas posibilidades en el amor está no solamente la violencia familiar sino todo ese tema de la violencia escolar que hoy día es terrible pero también la violencia laboral el analfabetismo la alienación en la ignorancia de los derechos que se tienen y de los mecanismos que hay para defendernos entonces esos son temas que siempre hemos tenido los trabajadores sociales como retos fundamentales lo que pasa es que tal vez no los conceptualizamos así hay diversas categorías los problemas sociales el cuidado etcétera pero ahí hay también a veces un entrecruzamiento entre el problema y la respuesta primero eso y mirar entonces si el posconflicto influye en la disminución de la pobreza o si resuelve de cierta manera temas relacionados con la violencia y el desamor o con la ignorancia ahora creo que una posibilidad más específica va a depender de los escenarios que plantee el posconflicto uno muy muy importante seguramente va a ser la manera como pues toda la izquierda se va seguramente a dinamizar o reorganizar entonces en primera instancia las organizaciones de izquierda que adquieran mayor poder mayor influencia seguramente van a tener sus propios mecanismos para la solución y resolución de los problemas de sus militantes yo no sé si hay trabajadores que tengan mucho que decir pues seguramente como militante que tiene unos elementos y un conocimiento importante podría aportar el otro escenario es el escenario de la penalización no carcelaria ahí creo que ese es un escenario interesante que tendría que mirar tendríamos que mirar cómo se materializa cómo se resuelve para poder plantear para poder algunas posibilidades para el trabajo social en ese ejercicio el otro está relacionado ya con lo que hoy día se considera todo el trabajo de reinserción eso existe como una política social específica no solamente como una política pública sino como una política pública social en donde sé que hay trabajadores que se les participan es decir nuestra presencia ahí va a depender también de la manera como la misma organización social vaya desarrollando escenarios de diversión y eso tiene autonomías las organizaciones sociales surgen no fundamentalmente por la presencia de un trabajador social que opera cosas allí sino por la fuerza y la dinámica de las reivindicaciones humanas relacionadas con su afán por disminuir su incompletud eso ahí eso tiene una fuerza propia pero también va a depender de la manera como el altruismo interprete lo que se va a presentar en el posconflicto es decir cuáles van a ser las respuestas altruistas de la sociedad por supuesto que la política pública social va a ser un frente muy importante pero no hay que perder de vista que hay otras áreas de nuevo está todo el tema de la filantropía que puede ser sustancial yo insisto en que no desvaloricemos toda esa posibilidad de la filantropía porque tenemos esa tendencia incluso eso ha marcado mucho en mi opinión interpretaciones equivocas sobre la historia del trabajo social se dice que pues el trabajo social se origina en el asistencialismo y en las organizaciones que hace años que dan a los pobres yo creo que eso ahí se confunde la historia del trabajo social con la historia de la filantropía con la historia de la asistencia social el trabajo social tiene su origen en las organizaciones académicas que lo generan que no es cualquier práctica pero bueno esta sería otra discusión pero entonces va a dependerte también de las respuestas que el altruismo de la sociedad colombiana construya en relación con lo que se genera en el postconflicto en la reconceptualización la estrategia de organización popular para a través de una práctica revolucionaria construida el socialismo condujo incluso a que entre los mismos trabajadores sociales se planteara que una estrategia era camuflarse en las organizaciones del bienestar social para aprovechar sus fisuras y desde el inconstruir algo yo miro la historia con la posibilidad de la reflexión y de la acción lo que estamos haciendo es interesante ver como cada uno de los trabajadores sociales dentro de sus contextos dentro de los escenarios han ido construyendo maneras de intervenir y eso es lo que me parece valiosísimo poder a través de lo disciplinar y de lo y de lo profesional construir redes de conocimiento a veces nos da pena hablar con otro trabajador social a veces nos da pena preguntar como hacerlo como lo hicieron pero yo creo que es el momento porque hay bastantes experiencias que es necesario recorrer recogerlas alimentarlas y también en esa reflexión ir construyendo otras maneras de ver los distintos escenarios que no es solamente que nos va a dejar el posconflicto porque yo en estas conversaciones que tenemos con los otros compañeros de las universidades les digo ¿y el conflicto se ha resuelto? no se ha resuelto el conflicto las crisis se han resuelto no se han resuelto las metodologías de trabajo social las vienen trabajando también y porque no son exclusivas otras profesiones pero mi pregunta es a futuro nosotros como nosotros y nosotras como vamos a actuar en los grupos interdisciplinarios cuando si no recogemos el bagaje de trabajo social que es una de las tareas pues urgentes de hacer para poder construir la interdisciplinaridad yo conozco casos y a diario estamos en los campos de práctica que nos dicen mire ¿por qué desde trabajo social no se hace tal cosa? mire si se viene haciendo eso a la academia para mí la academia es la que tiene el reto de recoger lo que ha investigado trabajo social lo que se ha hecho en conjunto con otras profesiones los diferentes temas porque son diversos temas que los grupos LGBT las las condiciones de desnutrición de los niños la condición de la agresión en la escuela del conflicto de violencia intrafamiliar pero también el conflicto entre mujeres ¿sí? también pues la incursión de nosotros muy timorata frente a los a las políticas sociales y a las políticas públicas yo creo que los trabajadores sociales no es arriesgarnos debemos estar rey es casi que un mandato de que estemos en la elaboración de las políticas públicas y las políticas sociales es un gran reto recogiendo lo que los trabajadores sociales como decía Kika como decía el profesor Malagón desde el inicio desde los inicios de trabajo social nosotros empezamos a trabajar la parte humana si nos vamos a la revolución industrial lo que dejó la revolución industrial fue desmembrados gente sin hogar gente en condiciones de trabajo y trabajo social empieza a recoger toda esta esta problemática o estas situaciones de las personas y empezamos a hacer una intervención desde lo que sabíamos desde el sentir de nosotros cuando me recorro Colombia en cada en cada parte hay un trabajador social y nos hemos incursionado en la selva en la guajira en el chocó en los llanos orientales y hemos conversado pero esas conversaciones desafortunadamente no están en la palestra pública pero lo hemos hecho y yo creo que es necesario seguir conversando entre colegas seguir buscando los caminos para aliviar ese problema que va a ser bastante largo la intervención porque pues hasta ahora estamos mirando lo del post-conflicto pero no hemos mirado nuevamente lo que son las crisis lo que son el conflicto y lo que nosotros consideramos de compartir con otras profesiones que hoy lo llaman muy elegantemente la forma interdisciplinaria y creo que de la interdisciplinaria podemos nosotros actuar es es mi reflexión y creo que que es el reto de los que ya nos vamos yo creo que ya yo le he dicho a mis estudiantes ya estamos saliendo queremos que ustedes las nuevas generaciones pues recojan y sigan y sigan para que la profesión siga dando sus frutos como los hagan bueno nos queda manifestar la admiración que sentimos por cada uno de ustedes que ha trasegado el trabajo social a través de la historia y pues en ustedes la representación de cada uno de nuestros colegas y nuestras colegas que en el país han hecho también país han construido país y han construido historia en nombre de ATSU y de las universidades de la Salle la Universidad Nacional la Universidad Pontificia Bolivariana de la Universidad de Caldas el externado de la Fundación Universitaria Monserrate de la Uniminuto y de la Univalle que somos los integrantes de la Comisión Académica del 15 Congreso Colombiano de Trabajo Social agradecemos la participación de ustedes en ese conversatorio y también nos queda una responsabilidad grande a nosotros de quienes estamos intentando hacer ese relevo desde la academia y también desde la intervención para seguir de alguna manera encontrando un lugar en trabajo social y para trabajo social y agradecemos también al Consejo Nacional de Trabajo Social en cabeza de su directora ejecutiva la trabajadora social Clara Inés Rodríguez Hoyos por facilitarnos esas instalaciones y esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora para todos y avance por la parte de su directora